que ven nuestros hijos, son responsabilidad de todos nosotros. Y invitamos hoy a Juan Carlos, de verdad Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos, yo quiero contarles que Juan Carlos pues también es papá, y ante todo eso por eso le damos hoy la bienvenida, es una persona que ha estado cerca del papá, cerca del asesor de Jaime Niño X, y tal vez ahí fue cuando nos conocimos, Jaime Niño, que fue Ministro de Educación, fue comisionado de televisión cuando Red Papá se estaba naciendo, y fue una de las personas que nos animó también a hacer esta red, tal vez algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer a Jaime, que nos acompañó en Escudos del Alma en Avis, él estuvo en el debate sobre las carácter de los cuadernos, y Jaime es una persona a la que queremos mucho, y por consiguiente también a Juan Carlos, que está cerca del papá desde este momento, y además a Juan Carlos, pues, lo admiramos, como ustedes pueden ver, Juan Carlos es premio nacional de educación 1998, licenciado en ciencias sociales, especialista en pedagogía, y magíster en sociología de la educación de la Universidad Pedagógica Nacional, abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista en gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública, con estudios de regulación en el sector de telecomunicaciones, tiene su beca UITES y TEL OEA en el 2005, especialista en regulación y gestión de las telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la Facultad de Derecho de la Universidad Externada de Colombia 2010, servidor público por concurso de méritos en la Comisión Nacional de Televisión, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Comisión Nacional de Televisión. Bueno, pues, qué alegría que nos acompañes, te invitamos acá, no sé si tú tienes alguna, prefieres hablar acá? Sí. Ok, y lo que quiero, después de que Juan Carlos nos haga como su contextualización, es de pronto sentarnos acá y hablar con él y poder hacer como, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Y cuéntanos de tus hijos, porque en la hoja de vida no decías nada. Bueno, pues, buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi familia está compuesta por Yasmis, gracias por la pregunta, por Yasmis, que es mi esposa, ella también es profesora de la Universidad, en este momento es profesora de la Universidad Nacional de Colombia, también es egresada de la Universidad Pedagógica, además es egresada de la Universidad Nacional, es docente, que es lo que nosotros sabemos hacer y es lo que hemos hecho estos años, trabajar en educación. Pues yo les agradezco la invitación, pues en la última parte nos presentaba Carolina, digamos la función que estamos cumpliendo en este momento en el Sindicato de Trabajadores de la Comisión Nacional de Televisión, que ya les contaré. Yo les ofrezco excusas, porque yo no, como verán, yo no soy sindicalista profesional, yo no soy un profesional vendido en el sindicalismo por razones que les explican en estos momentos. Y, digamos, fundamentalmente, lo que yo quisiera compartirles, digamos con ustedes, es lo siguiente, y es una pregunta, ¿qué va a pasar con la Comisión Nacional de Televisión? Ah, bueno, no se acabe. No, pero ahí puede ser, y puede ser cuando estemos sentados conversando ahí. Si quieres, bueno, no tengo... Disculpen la informalidad. Bueno, termino con mi familia, entonces, para terminarse la idea, yo soy el papá de Juan Sebastián Garzón Alvarado, mi hijo tiene 16 años, es estudiante de último grado del Instituto Pedagógico Nacional, que saben ustedes, es el colegio de la Universidad Pedagógica Nacional, colegio del que fui presidente de la Asociación de Padres de Fungibia, y representante de los padres de familia en el consejo directivo del colegio. Mi hijo está en grado 11, es un estudiante brillante, es un estudiante multifacético, además, porque mi hijo es buen estudiante de sociales, de matemática, de química, de geografía. Recientemente acaban de hacer las pruebas para valorar a los estudiantes para el examen del IPFES, y mi hijo sacó el mayor punto de matemática del colegio, es una alegría. Después de contarles eso, entonces, pues con el mayor gusto, entramos en el tema, y es, ¿qué va a pasar con la Comisión Nacional de Televisión? ¿Y qué va a pasar con los contenidos de televisión? Yo quisiera, digamos, empezar por comentarles que es bueno, y además creo que es muy importante, muy oportuno, que las organizaciones ciudadanas, y particularmente Red Papaz, que uno tiene que reconocer, digamos, así en determinados momentos pueda tener, digamos, diferencia o distancia desde algunos planteamientos que ha formulado en su momento, y de eso se trata la democracia, desde el punto de vista, uno tiene que reconocer que es la organización, digamos, ciudadana que más ha estado pendiente del tema de la protección de los niños, niñas y adolescentes en la televisión, y digamos, en otros ámbitos, en las nuevas tecnologías, y creo que hay que seguir trabajando por consolidar y fortalecer esas organizaciones ciudadanas, por esa razón, cuando me invitaron aquí, yo con el mayor gusto accedí a venir una vez más, y a la vez pasada trabajamos el diplomado que hicimos con la Universidad Pedagógica, posiblemente algunos de ustedes lo tomaron en su momento, el diplomado en Televidencia Crítica, pensando en cómo cualificábamos nuestras herramientas para trabajar en, digamos, en la perspectiva de tener una mejor televisión y de tener herramientas sólidas para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Hoy hay una gran preocupación, y yo creo que es importante, que organizaciones como Red Papá se preocupen de lo que va a pasar con la televisión en el país, y creo que en esa medida hay que mirar el modelo integral. La primera pregunta que nosotros tendríamos que responder, yo les voy a hablar de pasado, presente y futuro, es entender que de dónde salió la Comisión Nacional de Televisión y a qué desarrollo de institucionalidad en Colombia obedece, porque uno tiene que reconocer que ese modelo que se quiso crear en el país fue un sueño que finalmente se convirtió en pesadilla, eso hay que decirlo, digamos, decirlo con franqueza, y entonces, yo situaría el evento de esta manera. Como ustedes saben, en Colombia la televisión fue creada en el año 1954. Desde los orígenes de creación de la televisión, la televisión siempre estuvo controlada por el Poder Ejecutivo, es decir, estuvo controlada a instancia del Presidente de la República. Y así duramos en el país más de 30 años en que era el Presidente de la República quien naturalmente con sus funcionarios cercanos determinaba qué se hacía con la televisión. Solo hasta el año 1985, yo no voy a ir a esto, me lo contaron. En el año 1985, Colombia, en el gobierno del Presidente Benijario Betancur, creo que el lema de él era si se puede, si no estoy mal, el Presidente Betancur le ofreció en su campaña residencial a los colombianos que le devolvería la televisión a la comunidad. Y efectivamente en el gobierno de los adversarios se expidió la ley 42 de 1985 que fue la primera vez que el Congreso de la República como expresión de la democracia y de la ciudadanía expidió una ley de televisión en el país. Les quiero contar que en los años 60 y 70 se habían pasado tres proyectos de ley y todos se hundieron en el Congreso. Solo hasta 1985 con esa ley 42 se pudo, digamos, que un segundo poder del Estado, en este caso el Legislativo aparte del Ejecutivo, tuviera en gerencia en la televisión. El resto, cuando ustedes van a revisar, se darán cuenta que en Colombia nosotros montamos la prensa, la radio en los años 30, en la televisión en los años 50, todos los servicios de telecomunicaciones que desarrollamos en los años 70, 80, 90 que desarrollamos Internet, todos esos desarrollos los hicimos en el país por vía de decretos porque la única norma constitucional que en este país nos iluminaba para eso era el artículo 42 de la antigua Constitución de 1886, la que a nosotros nos enseñaron como de Núñez y Caro que hablaba de la libertad de prensa. Pues con un artículo que hablaba de libertad de prensa en este país desarrollamos radio, desarrollamos televisión, desarrollamos Internet, digamos, por lo menos en sus inicios y Colombia tenía ese rezago internacional desde el punto de vista de adaptar digamos su normatividad a los cambios internacionales porque solo hasta el 91 digamos incorporamos un derecho como el derecho a la información, la protección de los niños, el manejo del espectro y demás, elementos que ya se habían superado en otras sociedades que ustedes van y estudian digamos el tema posiblemente lo han revisado. En los años 60 y 70 ya la UNESCO y otros países estaban planteando de incorporar el derecho a la información y el derecho a la comunicación como normas legales y constitucionales en los países como desarrollos de la democracia. ¿Qué, digamos, qué ocurrió en Colombia con la ley 42 del 85? Vuelvo allí la idea del presidente Benisario de entregarle la televisión a la comunidad. Anteriormente a esto la televisión pues se manejaba de otra visión y aquí digamos se creó lo que se llamó en su momento el Consejo Nacional de Televisión donde se supone que participaban las organizaciones de los trabajadores, participaban los académicos, la universidad, participaban sectores de la iglesia y la idea era un poco a través de este Consejo Nacional de Televisión y de la Comisión de Vigilancia para la Televisión pues tener como instancias de participación ciudadana que contribuyeran al control de la televisión. ¿Qué situación teníamos nosotros para esos momentos? En Colombia siempre ha pervivido una preocupación y es el tema de sexo y violencia en televisión. Cuando ustedes van a mirar la prensa si es que un día digamos tienen esta afición a mi solo no me gusta ir a Luis Ángel Arango y demás por razones de investigación uno empieza a mirar las grandes preocupaciones del país y gran parte de los analistas nos están planteando el tema de sexo y violencia en televisión y así lo manifiestan los primeros estudios que hizo digamos Conciencia cerrando los años 80 y eso sexo y violencia como gran preocupación de la sociedad colombiana en televisión. ¿Qué ocurrió con el Consejo Nacional de Televisión? ¿Qué ocurría con la televisión en estos momentos? Históricamente estaba pasando algo que ustedes no han escuchado es un lugar común que nos sitúa el análisis y nos dicen es que la televisión era manejada por los hijos de los presidentes cada uno tenía un noticiero cada empresa tenía cinco o seis horas en las famosas licitaciones posiblemente ustedes lo recuerdan cada tres años era un escándalo nacional por el tema de la licitación que si a uno le dieron más espacio a otro le dieron menos eso se consideró inconveniente desde el punto de vista democrático y es que como son nuestros medios de comunicación la idea es que todos los ciudadanos que quisieran pues pudieran participar allí y de pronto no quienes tenían digamos mayor músculo económico financiero pues de pronto tenían mayor respaldo político porque esa situación se manifestaba de esa manera en el país desde el punto de vista de los contenidos pues digamos estos consejos de televisión estas comisiones de vigilancia de contenidos pues en últimas terminaban siendo instancias que se reunían digamos muy próximos a enravisión que era la entidad en esos momentos que manejaba la televisión y esa entidad pues dependía también del poder ejecutivo presidencial y en últimas no pasaba nada cuando uno va a mirar por ejemplo la prensa de los años 90 uno encuentra que los representantes de la universidad en ese consejo decían este consejo Gabriel Melo Guevara decía en su momento el consejo es un canto a la bandera porque aquí nosotros decimos nada decimos lo que digamos hacemos nuestros planteamientos para mejorar la televisión pero finalmente no pasa nada porque estamos deteniendo la televisión entonces ahí viene digamos la gran idea que aparece en la asamblea constituyente que hay que decir no es una idea criolla no es una idea nuestra entonces era si la televisión está controlada por organismos administrativos que dependen del poder ejecutivo presidencial y hoy están manejando un gran poder la idea que se debatió allí es necesario además de la rama del poder público que ya conocíamos nosotros la legislativa que hace las leyes del ejecutivo que administra el poder judicial que digamos que sanciona los infractores de las normas lo que se dijo en el mundo es hombre es necesario desarrollar esa teoría de división de los poderes y crear otra rama del poder público otra entidad que haciendo parte de la estructura del estado no esté bajo el control del poder del gobierno de turno ni bajo el control de las otras ramas del poder público ni que esté tampoco la televisión o los medios bajo el control de los grupos económicos que más músculo financiero tenga esa era la idea esa idea que digamos se discutió en Colombia a comienzos de los años 90 tenía dos grandes antecedentes internacionales ustedes recuerdan en España digamos una vez terminó el franquismo pues los españoles se pusieron de acuerdo en la constitución española de 1978 y aquí se debatió el tema el presidente Viterran en 1988 le planteó a los franceses lo mismo y es el gobierno no puede seguir manejando los medios sino que es necesario crear un organismo autónomo digamos que maneje la comunicación un organismo autónomo del poder político esa idea que digamos se había debatido allí pues apareció en Colombia en los años 80 y apareció en las mesas previas a la asamblea constituyente del 91 ¿cómo se manifestó esto en Colombia? cuando uno estudia la historia de los medios y los partidos políticos en Colombia se da cuenta que políticos importantes por ejemplo una persona que fue muy seria en esto el doctor Luis Carlos Galán cuando ustedes van y realizan la revista Nueva Frontera Luis Carlos Galán empezó a trabajar en la Nueva Frontera en los años 80 el tema de que los partidos políticos tenían que ocuparse del tema del control de los medios y el nuevo liberalismo hizo un documento diciendo cómo el tema de los medios era un problema de los partidos políticos dentro de la gente que le presentaba a los ciudadanos más tarde lo hizo el partido liberal el instituto de estudios liberales el partido conservador incluso el partido comunista en su momento cuando uno va y encuentra digamos los partidos colombianos ocupándose del tema del poder y de los medios que iba a pasar con los medios cuando se vino el tema ya teníamos ese antecedente que fue de los años 80 cuando se vino el tema de la asamblea constituyente de 1991 grupos de intelectuales para el caso de comunicación desarrollaron muchas mesas de trabajo que se llamaron las mesas preparatorias de la asamblea constitucional de pronto ustedes las recuerdan esas mesas se reunieron entre septiembre octubre noviembre de 1990 para ir preparando los temas que se iban a llevar a la asamblea constituyente en el caso de comunicación por ejemplo ahí estuvo María Teresa Herrán y otras personas digamos que han sido muy preocupadas por la comunicación en el país y en esas mesas en la mesa de comunicación los colombianos interesados en la comunicación presentaron 29 ponencias cuando uno va en revista esas 29 ponencias pues resumen que más tarde esos ciudadanos llevaron a la asamblea constituyente de 1991 pues lo que se encuentra es que existía uno la preocupación por el control de los contenidos dos la preocupación porque en Colombia la televisión no siguiera siendo manejada por el presidente de turno sino que se creara un nuevo organismo y que se evitara de igual manera la injerencia política o económica de los organismos de control de la televisión que ocurrió y entonces ese es el origen digamos del punto de vista de idea de lo que más tarde sería la comisión nacional de televisión y que nos explica digamos lo que está pasando hoy ¿qué ocurrió en la asamblea constituyente? en la asamblea constituyente ustedes saben y digamos eso es a mí bien importante decirlo los constituyentes acordaron maneras de votar en los temas en la constituyente el tema de los medios era un tema tan complejo para el país en ese momento que la asamblea constituyente en su reglamento dijo que algunos temas espinosos los votarían en secreto en Colombia la constituyente solo votó dos temas en secreto el tema del pueblo de nuestras fuerzas armadas y el tema de los medios de comunicación las votaciones las votaciones más altas que se registraron secretas en la constituyente fue la votación sobre medios de comunicación digamos para que veamos lo importante de lo que aquí se estaba discutiendo digamos en el país ¿qué decidió finalmente la constituyente? ¿qué decidió finalmente para entender lo que está pasando hoy y qué es cierto de lo que nos están diciendo y que posiblemente no lo es? Recientemente en el proyecto de ley que presentó el gobierno para eliminar más que la Comisión Nacional de Televisión el ente autónomo para el manejo de la televisión porque aquí hay que distinguir dos cosas yo les estoy hablando en este momento del ente autónomo para manejar la televisión como una manifestación de la forma como una sociedad desarrolla la teoría del poder para que un poder controle a otro esa es la idea de dividir los poderes en la en la sociedad constituyente los constituyentes se acotaron en la primera vuelta ustedes lo pueden revisar de sentarse a mirar esto en la primera vuelta del 18 de junio del 1991 los constituyentes aprobaron que en Colombia existiera un solo organismo autónomo para regular la radio y la televisión a raíz de que se aprobó ese artículo del 18 de junio los grupos económicos del país se movieron y eso aparece registrado en la prensa los invitó a que revisen en el diario el tiempo del día 30 de junio de 1991 en la página 8 para ser más exactos allí aparece que los grupos económicos colombianos fueron a pedirle a la asamblea constituyente que hiciera un organismo autónomo para manejar la televisión pero que por favor no metiera la radio que la radio siguiera bajo el control del poder ejecutivo por esa razón la radiodifusión decía el artículo inicial que más tarde fue votado y en la segunda vuelta a la constituyente efectivamente eso decidieron los constituyentes tener solo un organismo autónomo para manejar la televisión y la radiodifusión quedaría bajo el control del poder ejecutivo por eso es que hoy nosotros cuando tenemos problemas con televisión pues tenemos que ir a la comisión nacional de televisión pero si tenemos un problema por ejemplo como el caso de la mega pues tuviera poner la queja allá en el antiguo ministerio de comunicaciones ministerio de tips digamos esa es la idea que más nos sirve para decir si tenemos queja de contenidos nos vamos para el tip y si tenemos queja de contenido por televisión nos vamos para la comisión nacional de televisión hasta ahí pues todo iba bien digamos con la idea y debo contarles como anecdótico que este tema fue tan complicado digamos que era tan delicado lo que se estaba discutiendo en el país que el artículo que aprobó la 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 asamblea constituyente se extravió se perdió uno encuentra a constituyentes como Álvaro Leiva Durán diciendo en un debate cuando vaya a estudiar las memorias oye ese artículo que nos trae no es el mismo que se aprobó el mismo que se autorizó cuando se aprobó en la caseta 114 de la asamblea constituyente igualmente se perdió una parte del articulado y el secretario de los artículos 75 76 y 77 de la constitución y el secretario de la constituyente el doctor Jacobo Pérez Escobar salió a decir cuando imprimieron la constitución oye aquí faltaron algunos artículos entre otros los que tenían que ver con la televisión eso hay que revisar hasta ahí íbamos viendo ¿qué ocurrió después? terminó la constituyente venía el desarrollo de las leyes el presidente César Cabería intentó pasarla una ley que ocurrió en el interregno o sea ahí es clave saber mientras eso estaba pasando el estado colombiano y mientras no se creaba el nuevo organismo autónomo porque fue creado la ley pues el estado colombiano estaba de manera presurosa aprobaron la ley 14 de 1991 y esa ley 14 de 1991 permitió lo que en su momento se llamaba la televisión baja lo llamamos televisión por cable o televisión por suscripción lo que quiere decir que esos contratos quedaron amarrados por 10 años o sea el estado los hizo por 10 años y nacieron antes de que se aplicara todo el espíritu de la asamblea constituyente eso explica por qué razón el estado después creó la comisión de televisión y de alguna manera quedó amarrado a esos contratos de televisión por suscripción eso hay que decirlo digamos para entender lo que hoy estamos viviendo porque soportamos parte de ese viejo modelo que ocurrió después en el congreso el congreso tenía que reglamentar la ley y fue el congreso de la república de colombia el que creó la comisión nacional de televisión y ahora si hablemos de la comisión nacional de televisión una cosa era la autonomía constitucional para evitar que otros poderes manejen la comunicación y otra cosa distinta a lo que fue la comisión de televisión uno tendría que decir que la comisión nacional de televisión fue creada en la ley 182 de 1995 y en esa ley básicamente que se dijo cuál iba a ser el organismo autónomo se dijo que dos representantes eran del presidente que uno debía ser representante de los canales regionales que otra persona debía representar a los padres de familia a las vigas asociaciones de televidentes que el país nunca supo cuáles eran pero votaban las universidades las facultades de educación y comunicación y de otra parte un representante de los trabajadores en este caso de los libretistas etcétera y demás libretistas productores directores que fue lo que ocurrió en el país y es que ustedes van a la cámara de comercio yo no subí ese ejercicio por ejemplo en el tema de ligas de televidentes ahora no funcionan por internet de ejercicio y busquen ligas de televidentes en la base de la cámara de comercio yo el otro día encontré como 80 o 90 pero uno solo se da cuenta cuando ve las quejas lo que se está presentando que es Red Papaz quien actúa digamos como organización ciudadana que digamos de padres de familia pero entonces ¿qué ocurrió con eso? que mucha gente se inventó asociaciones de papel para saltar la democracia igual paso en un caso o paso en otro naturalmente hay gente organizada profesionalmente y que hay que reconocerlo también entonces digamos ahí se creó la Comisión Nacional de Televisión se dijo cómo iba a funcionar la televisión pública el fondo para el desarrollo de la televisión cómo se iban a manejar las concesiones en el país y se acordó una cosa que no había pasado en los años 80 en Colombia cuando se discutió la ley de Benisario los canales privados RCN y Caracol que ellos arrancaron en el año 55 sus empresas que más tarde se consolidarían como tales arrancaron a manejar el tema de televisión en Colombia y eran empresas de gran experiencia y gran músculo financiero y a ellos no les funcionaba ya el esquema de tener 4, 5 o 6 horas y le pidieron al Estado colombiano que les diera lo que ellos llamaban la libertad de canales es decir que les entregaran un canal como los que hoy tienen como los que tienen hoy en día pues yo les quiero contar que cuando uno va a ir y revisa todo el archivo de prensa de esos años los empresarios del momento los pequeños ustedes decían al Estado no le vaya a dar canales completos a estas empresas porque si no ellos se van a ir a pautar a sus propios canales y nos van a quebrar a nosotros eso ya se había advertido en el 85 y eso pasó más tarde en el año 99-2000 y es que cuando entraron ya funcionarios los canales grandes pues se quebraron los pequeños porque ustedes saben que ellos viven de la pauta publicitaria por lo menos en televisión abierta eso ya había sido advertido hace muchos años ¿qué quiso hacer este país para evitar ese tema? en la ley 182 del 95 dijo yo si voy a entregar canales pero no los voy a entregar para todo el país yo voy a entregar canales sonales como en una cámara con la celular si recuerdan que es el Caribe y demás repartieron el país por regiones pero luego vino el gobierno de Sanper y en el gobierno de Sanper se reformó la ley 182 y se creó digamos la 335 un gobierno pues bastante debilitado con las dificultades que ustedes ya conocen y lograron los canales privados lo que habían buscado desde 1985 y es que el Estado no hiciera una distribución sonar sino que le hicieran canales nacionales privados de operación abierta esa fue digamos una gran transformación que se dio en este marco ¿qué situación digamos tenemos hoy hoy nosotros? ustedes pues yo creo que han escuchado el tema de la Comisión Nacional de Televisión muchos escándalos muchas cosas yo creo que ahí es bueno digamos como tratar de hacer un balance conderado uno no podría negar que la Comisión Nacional de Televisión durante mucho tiempo fue una entidad del Estado capturada mucha gente con interés e intereses en el sector y en la industria en el área de una u otra manera iban y venían entre el sector público y el sector privado que no está mal que uno trabaje con el sector público o el sector privado lo que pasa es que uno no puede estar en el sector público fijando las condiciones las condiciones para ingresar a un mercado y después salir a trabajar con el mercado eso tiene sus dificultades y sus restricciones en ciertos sectores digamos el tema de cómo se desarrollaron las elecciones y pues en muchos casos el tema de la digamos de contrataciones y demás donde se presentaron muchos escándalos y muchos problemas pero hay otra cosa que también es cierto y es que como quienes tienen interés en el sector informan sobre la propia entidad en muchos casos pues no dijeron lo que la comisión hizo por el país o sea de sacar los recursos públicos y financiar la televisión pública regional de financiar contenidos para la infancia y la adolescencia de hacer investigaciones sobre televisión en el país yo creo que hay unas actuaciones digamos positivas que nunca han sido reconocidas ¿por qué? porque pues para un medio que más tarde va a ir a negociar si le dan o no la prórroga pues es bueno llevar a su a su contraparte en la mesa debilitarlo a la mesa yo creo que eso también ocurrió en el país y eso inclusive si lo decimos nosotros con mayor razón lo dicen los grandes en el tema del tercer canal privado de televisión ustedes saben ahí terminó Roberto Poco y terminaron los abogados del grupo Planeta diciendo aquí no hay garantías porque porque los otros salieron todos los días a presentar a unos expertos digamos criticando este uno o no de acuerdo pero digo utilizando su medio para presentar como noticia una situación que puede o no ser noticia pero además en la que ellos tienen interés en un mercado y esos son digamos elementos de carácter ético que uno debe manejar porque si yo soy quien informa sobre un negocio en el que yo tengo interés y no cualquier tipo de interés eso tiene sus dificultades o sea hay una dificultad ética y de cómo entro yo a la industria y a los mercados finalmente digamos qué ocurre con esto y ya conocí con los que me quedan pues digamos toda esa situación la Comisión Nacional de Televisión han acabado y han intentado acabarla durante ya varios actos legislativos que han pasado y pues por primera vez la situación triunfa pero uno no sabe hasta qué punto eso es un triunfo yo veo mucha gente celebrando la desaparición de la Comisión de Televisión y a ellos hay que decirles que la democracia colombiana no solo desapareció la Comisión de Televisión acaban de eliminar el organismo autónomo para manejar la televisión para acabar con la Comisión de Televisión bastaba con haber expedido una ley de la República y haber reformado el sector ¿qué quiere decir esto? que haber eliminado los artículos 76 y 77 de la Constitución significa de plano y eso el país no lo estudió que la televisión va a volver como hace 20 años al control absoluto del poder y eso es grave para una democracia es grave para la gente que hace empresa en el país para la gente y que trabaja la libertad de expresión ese es el primer efecto que no se midió no era necesario eliminar el ente autónomo esa era la otra discusión si la Comisión tenía problemas si eran funcionarios con dificultades yo sabía que llamara a los organismos de control a la Procuraduría a la Fiscalía a quienes desarrollan la justicia en el país pues para que los pusieran a buen recaudo pero otra cosa es acabar con las instituciones de la democracia ese es el primer efecto un segundo efecto es que para nosotros para poner algunas cifras todos los recursos que se recaudan nosotros no pagábamos impuestos por la televisión en el país los recursos con los que se financian los canales regionales la televisión pública y todos esos proyectos que financiamos durante estos años los generaba el propio sector de la televisión las concesiones de la receta y caracol las de televisión por suscripción los recursos que ellos permanentemente estaban pagando además de las concesiones venían a una bolsa común que se manejaban de manera autónoma en la Comisión Nacional de Televisión con todas las dificultades que ustedes quieran que existían allí todo eso esa bolsa de recursos fue el del Poder Ejecutivo esos recursos hoy van a ser manejados desde el gobierno entonces además de que la televisión vuelva a quedar bajo el control del gobierno los recursos vuelven al gobierno pero algo más grave y delicado que creo que es vergonzoso para Colombia es que si ustedes entran a internet pronto más tarde y revisan un documento que se llama los 10 desafíos claves para la libertad de expresión en el mundo que no lo sacan nada más ni nada menos que todos los relatores de libertad de expresión de la OEA de la ONU de la Comunidad Europea y de África están diciendo que es una práctica democrática proscrita el hecho de que los estados entreguen el acceso al espectro electromagnético y que están diciendo perdón los estados no los gobiernos entonces hoy si una persona aquí que quiere es legítimo hacer industria en Colombia ya sería industria en medio si una persona quiere ir a pedir acceso al espectro electromagnético le tiene que ir a pedir permiso al poder ejecutivo porque lo que hoy están diciendo es que la agencia del espectro y la comisión de regulación de comunicaciones si tú quieres un título habilitante para hacer empresas en Colombia tienes que ir a pedirle permiso al poder ejecutivo para que él tenga el permiso y ya les voy a rogar dos minutos más con esto termino con lo grave en el tema de contenidos en el tema de los canales regionales es grave porque esos canales regionales que son empresas públicas nuestras y se financian con esos recursos eso reversa el proceso de descentralización de la televisión en el país este país descentralizó canales regionales para que tuviéramos el país que conocemos cachacos costeños santanderianos y demás y ahora van a tener que ir los canales regionales a hacerle fila al presidente de turno quien quiera que sea que además tiene la posibilidad de reelegirse para que le den los recursos para sus canales eso yo creo que es grave para una democracia en materia de descentralización y en materia de control de contenidos pues aquí ya los coles vienen al dato si vieron el acuerdo que acaba de salir en las medidas anteriores que se tomaron hace un par de años de reforma de contenidos se suspendió en un momento el derecho que tenía el ciudadano que no le cambiaran el programa de un momento a otro y ahí salió el artículo con la mayor delicadeza en el acuerdo 3 de contenidos que se hizo lo se adoptó y duró un año suspendido 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 que nunca se aplicó sería el viejo régimen yo diría que en este momento estamos en una zona de despeje audiovisual y creo que eso es grave yo creo que debería inclusive intervenir la procuraduría y los organismos de control en el último acuerdo que acaban de aprobar en el CO2 se quitó por ejemplo la obligación que tenían los canales de presentar a las 6 de la tarde o a las 6 de la mañana la parrilla y aquí nadie ha dicho mal en Colombia llevamos más de 6 meses creo yo casi un año y más que en Colombia en la Comisión Nacional de Televisión en que no se hace control de contenidos en la televisión porque el contenido el contrato que existía con la empresa que suministraba esos contenidos se agotó y no lo renovaron y yo creo que en eso debería intervenir el Ministerio Público porque se están haciendo otras funciones y claro estamos haciendo ferias de contenidos estamos haciendo estamos haciendo eventos digamos como de los niños pero es que lo que dice el acto legislativo que eliminó la Comisión el ente autónomo el 02 de 2000 el 02 de 2011 es que la Comisión sigue vigente hasta que se expide una nueva ley aquí nadie ha dicho esas normas están vigentes hasta que el Congreso expida una nueva ley también por ejemplo y son esas leyes con todas sus funciones y las funciones son controlar contenidos entonces por ejemplo digamos aquí se venía haciendo un seguimiento con unas matrices y demás eso se dejó de hacer hace más de un año y a mí me parece que los funcionarios directivos responsables de eso deberían ir a explicarle al Procurador porque han dejado de cumplir con esas funciones aquí hay que fomentar la industria pero entonces en la medida es grave lo que pasará también en materia de contenidos desde nuestro punto de vista y con lo que sabemos que han dicho o que ha dicho el gobierno es que pretenden ahora crear un organismo para manejar contenidos donde tengan unas personas que van a trabajar por honorarios y que digamos allí van a controlar los contenidos yo creo que hay que hacer control de contenidos que hay que proteger a los niños niñas y adolescentes los derechos ciudadanos allí involucrados pero hay algo que es grave y es que van a ser además funcionarios del gobierno los que van a controlar los contenidos y ustedes saben que en los contenidos que se están involucrando los derechos humanos los derechos fundamentales y lo que la pregunta que no se hace y es que hace días lo decía la OEA a propósito del proyecto de ley que estábamos discutiendo en el Consejo de Estado sobre la reforma al código de infancia y la adolescencia es que es muy delicado para una democracia que sean funcionarios administrativos y de pronto no de carácter jueces de la república quienes decidan sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos porque un día podríamos tener nosotros digamos unos regímenes moderados respetuosos de las libertades pero entonces podríamos tener un día un régimen que esas libertades no le son importantes y yo creo que eso es grave para la democracia es tener digamos funcionarios o jueces competentes para que administren una libertad tan delicada tanto la libertad que tiene una persona que funda un medio y su derecho a ser empresa en Colombia como el derecho que tienen nuestros hijos niños niñas y adolescentes digamos de ser protegidos en la televisión porque no se trata de privilegiar unos derechos para excluir otros sino de construir un sano equilibrio que permita el desarrollo de la industria y la protección de los derechos de los ciudadanos yo dejo ahí creo que ya me llegué al minuto cero en el momento indicado les agradezco mucho eso es lo que yo tendría que compartir bueno creo que era muy importante tener hoy a Juan Carlos no sé si alguien tiene una pregunta para Juan Carlos o ahí en el chat sí Juan Carlos nos comenta que no ha habido control de contenido no hay manera como de reclamar eso desde la ciudadanía ¿cómo se puede reclamar ese control de contenido? yo creería que es bueno expedirle a las autoridades a las que les corresponde vigilar los servidores públicos tú sabes que no hay ningún servidor público que implica control del estado es que den cuenta de eso o sea por qué razón digamos en un momento determinado hay digamos unas herramientas que permiten hacer el control de la vida es que significa muchas procuradurías de la nación y eso ¿cómo sería el camino digamos que desde la sociedad civil que somos todos nosotros pudiera uno hacer elevar digamos a la procuraduría o valiente como ese reclamo formal de que primero comprobar que no ha habido contenido no sé cómo pueda uno lograr digamos esa comprobación y segundo es simple y de alguna manera hacerse un disco o no sí yo creo que ahí digamos sería importante digamos como hablar con el ministerio público yo creo que ahí cumplimiento de unas obligaciones y se han hecho otras cosas pero aquí la ley no se ha suspendido y creo que es bueno que ojalá sea una inspección sobre esos temas y demás que me parece a mí que los funcionarios públicos y las entidades tienen obligaciones y responsabilidades si les corresponde les corresponde cumplirlas simplemente ni siquiera le toca a uno y desde red bajado lo podemos hacer ni siquiera nos toca a nosotros si nos solicita que ellos que la procuraduría misma sea la misma que verifique si eso se ha hecho o no porque obviamente no es tan fácil poder demostrarlo pero sí creo que podemos hacerlo y yo creo que el tema digamos más importante Juan Carlos un poco es también como ciudadanos podemos qué podemos hacer y cómo podemos digamos trabajar porque finalmente todo este tema de los contenidos no queda careta yo creo algo que digamos es fundamental y yo pues una claración yo no soy cínicas profesional por razón digamos de lo que ha pasado también con los trabajadores en la comisión todos tenemos unos derechos laborales y pues tenemos los ejércitos y sobre más cuando tenemos razones de carácter legal y pues por esa razón digamos la gente de la comisión decidió hacer este desarrollo que no se limita únicamente y ahí te respondo la pregunta pues el tema de nuestros derechos laborales como todas las personas los tenemos y esperamos nosotros no tenemos por qué asumir las responsabilidades de escalar institucional y digamos te respondo tu pregunta diciendo que además hemos estado conversando con otros sectores sociales con otros sectores ciudadanos y yo creo que es clave concubrir al debate que va a haber en el país sobre la nueva ley de televisión es clave ir allí para defender el manejo de los recursos se siga conservando digamos para que el estado cumpla con su obligación que además está en el código de la infancia y adolescencia 47 48 49 de generar contenidos para los niños pero eso no es simplemente diciéndolo en la norma el estado tiene que decir qué recursos va a destinar para ello y digamos lo que hemos estado haciendo nosotros hablando con muchas organizaciones sociales y ciudadanas contándonos un poco naturalmente esa es nuestra versión y nuestra visión de la situación pero creo que es clave seguir estudiando el tema con reposo hay que ir al Congreso a los foros y a pedirle al Congreso colombiano que mantenga los recursos para la protección de generar contenidos amigables y enriquecedores para los niños y la familia creo que hay que decirle al Congreso que genere digamos unas instituciones unos procedimientos también para que se puedan proteger los derechos y además que en estos organismos que se creen puedan estar presentes los padres de familia en una propuesta que yo te envié Carolina hace unos días incluíamos eso que los padres de familia deberían estar en el consejo directivo del organismo asesor donde se distribuyen los recursos y se trazan las políticas para generar contenidos para los niños niñas y adolescentes yo me comprometo con ustedes también quiero decir anotémoslo ahí a mandarles el documento que me mandó porque creo que es bien interesante y aprovecho también para contarles ayer era la entrega del informe anual que hace PAN y PAN que es una entidad que es periodismo amigo de la niñez y estuvo Javier Darío Restrepo que es como el papá de la ética en el periodismo y les voy a mandar también a compartir y la importancia de la independencia también digamos porque creo que un poco lo que no nos hemos dado cuenta de lo que ocurrió con acabar con ese ente autónomo es que se perdió la independencia y cuando hay cuando detrás de todo esto hay un interés económico tan grande porque realmente lo que uno no alcanza a percibir es que detrás de la televisión y por eso todas estas cosas que hacemos a veces lo que hacemos es yo me acuerdo cuando yo empecé con todo esto de reino y mi papá me dice ay mi amor yo no quiero que tú firmes esas cartas yo no quiero que tú porque realmente esto pisa intereses económicos muy fuertes muy fuertes entonces por eso es que la gran preocupación que hay que todo este proceso que va a empezar ahorita de la ley de televisión pues los que menos estamos casi siempre ahí son a los ciudadanos quienes están participando allí todos los grupos económicos del país o sea volvemos un poco a lo que nos decía Juan Carlos de lo que pasaba hace 20 30 años entonces los grupos políticos económicos ¿quién tiene más peso? el tema es realmente preocupante me pareció muy importante creo que Juan Carlos nos contextualizará de revés mucho porque creo que de manera muy sencilla cierto creo que todos como que recibimos una información y yo creo que está la invitación pues simplemente a que todos y cada uno de nosotros sigamos estudiando una pregunta es cuando Juan Carlos hablaba de todo ese contexto desde que el nuevo de la Comisión Nacional y la Constitución nos decía que o sea que al eliminar la Comisión Nacional se estaba yendo en contra de lo que se establece en la Constitución al eliminar los de este autónomo no hay en este momento alguna demanda en contra de esa ley o sea usted está violando la Constitución Quisiera aprovechar para precisar digamos una idea sobre esto yo creo que en Colombia nosotros debemos fortalecer a nuestra industria nacional y demás o sea digamos desarrollar la industria audiovisual porque digamos esta no es una pelea entre la sociedad y la industria por lo menos no la entiendo así pero si hay que exigir que sea un modelo socialmente responsable eso digamos no necesitamos empleo crecimiento económico nuestra industria paga impuestos etc pero tiene que ser una industria socialmente responsable y que no desconozca los derechos de los ciudadanos en tu pregunta efectivamente en este momento ya en la corte constitucional hay unas demandas contra el acto legislativo 02 de 2011 que eliminó estos artículos de la Constitución y la razón es la siguiente y es muy poderosa de por qué deje en termos de autonomía en los estudios constitucionales hay digamos un referente ahí que se llama lo han llamado la teoría pétrea de la Constitución ¿qué quiere decir esto? no hemos oído hablar del constituyente primario entonces una cosa son los constituyentes que elegimos y les decimos hagan otra constitución otro es el que se llama el constituyente derivado que en este caso es el Congreso de la República y ese Congreso constituyente derivado no tiene las mismas facultades del constituyente primario ¿por qué? porque en la teoría pétrea de la Constitución el Congreso de la República como poder derivado no está autorizado para eliminar determinados elementos de la Constitución ¿por qué? porque hay un sistema que se llama el sistema donde ustedes escucharon hace días con novela de reelección el sistema de frenos y contrapesos y es que como una rama del poder público debe controlar a otra lo que aquí se ha dicho es que en el caso del ente autónomo para manejar la televisión es un elemento esencial de la Constitución y si se le quita ese elemento a la Constitución no hay una reforma lo que está pasando es que se sustituye la Constitución porque se le devuelve a un poder al que no quería darse el manejo de la televisión se le está entregando a él entonces con esos argumentos ya voy ahí todos sintiendo tres demandas dos creo que en la Corte Constitucional diciéndole al máximo Tribunal Constitucional que declare inconstitucional esa reforma que aprobó el Congreso lo que no quiere decir que no tengamos que pensar o que la Comisión de Televisión tenga que seguir funcionando como venía funcionando esto no puede seguir así hay que defender la autonomía pero esto no puede seguir así bueno entonces muchas gracias de verdad que rico que nos ha que no puede ser